Marca Chivas ahora, doy una marca hombre a hombre, ahora el remate, gol, gol, de los bravos, Molina el que entró de cambio, la manda a guardar, después de un remate, después de un desvío y dos veces tocar el área, tocar el balón en el área es de peligro, Molina, Molina solamente le empuja a Yayo, está vivo el equipo de Cristante. Muy vivo, rápidamente le da resultado este movimiento, en una jugada, en un tiro de esquina, una vez más, este equipo de Juárez que le ha sacado mucho rédito los tiros de esquina, ahora en un remate directo.